El 15 de abril vamos a tener en Monterrey, en el pabellón M, la final de la Liga Latinoamérica Norte. La Liga Latinoamérica Norte es la liga profesional de League of Legends y donde se van a enfrentar los dos mejores equipos para lograr su pase a una competencia que nosotros llamamos Mid-Season Invitational, que se va a llevar a cabo en Brasil en mayo y que se enfrentará al campeón de Latinoamérica Norte con los campeones del resto de las ligas de Riot Games, equipos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de todo el mundo. Bueno, en la Liga Latinoamérica Norte el año pasado teníamos seis equipos, este año tenemos ocho equipos y aparte una segunda división o una liga de ascenso de seis equipos. Entonces cada uno de estos equipos tiene seis jugadores y ellos son los que juegan en el estrato profesional aquí en Latinoamérica. Esta sería la cuarta edición de lo que antes se llamaba Copa Latinoamérica Norte y este año ya es bautizada como Liga Latinoamérica Norte. Nos falta dar el paso ya en las competencias internacionales grandes, en donde nos hemos quedado a un paso ya de las grandes finales. El año pasado de hecho Lion Gaming, que es uno de los equipos que va a estar jugando la final en Monterrey, se quedó a un juego de clasificar a la etapa final de League of Legends con los principales equipos del mundo. Bueno, tenemos justo nuestra escalera de competición amateur, ese es el primer escalón. Una vez que, digamos, tenemos varios niveles, una vez que lleguen a los niveles principales de nuestra escalera amateur, los equipos constantemente están monitoreando quiénes son los jugadores que tienen mejor desempeño y los contactan precisamente para hacer pruebas, para ver de qué manera se pueden integrar a los equipos. Entonces, lo que les recomendaría es que empiecen a jugar, practiquen, participen en las escaleras de ranqueo amateur, precisamente para que los equipos profesionales se puedan fijar en ellos y puedan competir a largo plazo en alguna de estas competencias. Nosotros en la Ciudad de México tenemos un estudio donde los equipos profesionales participan tres veces a la semana, tenemos juegos, tenemos competencias y estos se transmiten también en vivo a través de nuestros canales, tanto en YouTube como en Twitch. Entonces, juegan de manera presencial y se pueden ver los juegos en vivo. A fin de cuentas, practiquen mucho. Esto es el reflejo de muchísimas horas de entrenamiento, de muchísimo esfuerzo. No se llega de un día para otro, al igual que otros deportes a nivel profesional, se necesita mucha dedicación, se necesitan horas de entrenamiento dedicado y seguramente muchos sacrificios. Ellos están dejando, muchos de ellos, a sus familias, a sus estudios para poder estar compitiendo a este nivel. Entonces, si están empezando, mucha paciencia, mucho entrenamiento y sobre todo, si es algo que les gusta, pues que le apuesten por esto. La final ahorita de Latinoamérica Norte es en Monterrey, el 15 de abril y el torneo de Mid-Season Invitational es en Sao Paulo y Río de Janeiro en mayo. Sí, hay premios. Digamos, ahorita no recuerdo exactamente los montos, pero sí hay premios económicos. Estos chicos se dedican de manera profesional a esto, reciben un sueldo, reciben apoyos económicos y conforme más vayan avanzando dentro de las competencias a nivel mundial, pues los premios se incrementan. Pero son premios que les permiten a los chavos dedicarse de esta manera profesional y son bastante atractivos. ¿El favorito? Híjole, somos como la FIFA de League of Legends. No puedo emitir un juicio, porque si no me cuelgan, pero le deseo la mejor de las suertes a ambos equipos. No solo a mí, sino a las personas que asisten a este tipo de eventos, el vivir de carne propia, tener reunidos a 5 o 6 mil personas viendo jugar videojuegos a otros chavos, pues es algo que nunca se había visto que es único, es una experiencia como asistir a cualquier evento deportivo. Entonces, si tienen la oportunidad, les invito a que asistan al evento, porque realmente es una experiencia inolvidable y equiparable a cualquier evento deportivo, ya sea fútbol, fútbol americano, cualquier otro evento de este tipo, pues realmente ponen los pelos de punta.